Centro de Estética y Relajación Valentí nos presenta el taller más completo en maquillaje profesional, alisado permanente, fotos capilar y el arte del buen vestir. Hola amigos de Guaraz, este 29 de abril tenemos una cita juntos allá en Guaraz para aprender lo último en maquillaje y por supuesto tendencia a la utilización en maquillaje. La cita es conmigo, a cargo de profesionales como Carlos Cacho y Víctor Félix. Este 29 de abril en el Hotel La Joya, 3 y 30 de la tarde. Adquiere tus entradas aquí en Giron, la arreglaré 2609 o llama a 939 70 91 56.